Mi corazón amigo, no me abandoneas Y sigue alimentando mis pulsaciones Ya que hace tanto tiempo que andamos juntos Compartiéndolo todo en este mundo Y el torrente de afectos que tú me envías Es cascada de la que rimas en mis menillas Es apretón de manos, firme y candente Voy de la luna fulgente que anuncia el día A la izquierda en mi pecho tienes tu nido Presiento tus ratitos acompasados Sientas enamorado en seguida Hacen una sellita y envíe un amigo A veces me pregunto ¿Cuánto te apuras? ¿No será que la cuesta se ha puesto dura? ¿O será que la vida va aprovechando? ¿Que te cambia la dicha por los desencambios? ¿O te estarás cansando de ser tan bueno? De brindarte en tus actos siempre de lleno ¿O te estás entregando? ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Siempre fuiste sensible Y eso es humano ¿O te estarás cansando? ¿O te estarás cansando? ¿Qué? ¿O te estarás cansando? ¿De eso ué depositando? ¿O teεις muy chinosador? ¿inku y haciéndola en tu mente? ¿O te andarás acompañando? Mi fiel amigo Mi corazón amigo Le manda el suyo Un mensaje de afecto En un arrullo Reciende al costumbrismo Que es un orgullo Que se llama como yo Aquí en mi bullo Pero de cuento en mis manos Que son las mías A todos los presentes Que siempre vivan Y entregar a sus almas No necesitan ciencia De las cosas más lindas Quiero dar la vida Antes que con el tiempo Se hayan volvido Con un sentimiento antigo Un llano y crioso Después dejo gozo No recuerdo junto Después partan juntos Fieles amigos Después dejo gozo No recuerdo junto Después partan juntos Fieles amigos